¿Qué es la necesidad de la educación? Yo soy una convencida de que la educación es la única herramienta de transformación social y que es lo que como un edificio, o sea, nosotros tenemos que tener muy bien las bases para poder construir ahí lo mejor. Entonces, ¿por qué es importante invertir en educación? Primero porque es completamente necesario, lastimosamente es un tema que a nivel de gobierno, de política, no es un tema de votos, no es un tema muy mediático porque es de largo plazo. Y es ahí donde las empresas, que son las que verdaderamente tienen la posibilidad de invertir, de tener tiempo para investigación y desarrollo y presupuesto, nos pueden apoyar porque son las que pueden encontrar rápidamente esos problemas, identificarlos y buscar soluciones mucho más rápidas y mucho más eficaces que el sector gobierno. Muchas veces le dejamos todas esas soluciones a nuestros gobiernos y no alcanzan porque los presupuestos son completamente mínimos para ello. Entonces, una iniciativa como lo que realiza el Laboratorio de Innovación Educativa de Ruta N es completamente pertinente porque lo que nos está ayudando es cómo nosotros podemos guiar y acompañar a esas empresas que están surgiendo, que tienen un objetivo completamente válido, pero que lo hagan de manera pertinente y contextualizada. ¡Gracias!